Bueno, estamos muy contentos aquí celebrando esta fiesta del 5 de mayo 2000. Y pues estamos listos para presentar ya nuestra próxima estrella. Así es, nadie como él ha conocido lo que es el éxito en el ambiente musical. Éxito tras éxito, ustedes lo han consagrado como su favorito. Así es, él es cantante, él es compositor, nació, vive y se nutre de la música mexicana. Lo cual lo demuestra en cada una de sus composiciones e interpretaciones. Aquí para ustedes tenemos el sentimiento y la pasión de José Guadalupe Esparza. ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba México, señores! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver cómo se ve por acá. Vamos a ver cómo se ve por acá. Gitana, agradezco tu buena intención, si te fijas recorronco corazón y mi suerte no la cambia a nadie. A ver... A ver... Gitana... Desde el día que ella se me fue, mi piel se está muriendo de sed. ¡Ay, ay, ay! Cuando me falta la humedad de su boquita. Y aunque me desesperas de que va a volver, tus mentiras no te las voy a creer. Y en mi palo suerte quitando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver... ¡Todo el mundo cantamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que te han visto llorar, que han llegado rumores, que frecuentan los hilos, donde hablamos de amores, que parecen nerviosos, que te duelen la risa, y si alguien me nombra, te despides de presa, que te han visto llorar. Cuando miras tu amarte, que te inventas amores, por ganarte olvidarme, que de noche no dudes, que si tú a veces me sueltes, que te faltan mil veces, que te ahoga la pena. ¡A ver cómo dice! ¡A ver ese grito mexicano! Vamos a cantarnos esta, esta también se la saben todos, todos, todos. Y dice... A ver cómo dice... Te quiero, amor, sobre todas las cosas... ¡Ay, ay, ay! Ahora quieren que me ayuden a cantarla desde el principio... ¡Piense! A ver... 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 A ver cómo en los viejos tiempos Desde el principio Ahí voy a estar ahorita para servirles Para saludarles para todos A ver, dice Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo Y ahora tengo que un Quiero que me deshacerse Desde el amor que quema mi piel ¿Qué cosa? No suyo, nada Quiero que me deshacerse Quiero que me deshacerse Porque estoy segura que no seamos Quiero que me deshacerse Que no quede bien, que no, que no Que no, que no, que no Porque estoy seguro que no, mi amor Que no, que no Que no quede bien, que no, que no Muchísimas gracias Te damos con un fuerte aplauso a José Guadalupe Esparza como se lo merece Eso es Bueno, los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a una pausa y regresamos Tenemos muchas sorpresas Al regresar, el momento que todos han esperado Los Tucanes de Tijuana